Gracias a Dios Gracias a Dios por todos los caminos Van los misioneros sirviendo al Señor No te quedes donde estás, el Señor te sanará No te quedes donde estás, el Señor te salvará Hay mucha gente en este mundo que vive adorando a nuestro reventor Hay mucha gente en este mundo que vive orando por tu salvación Acéptalo ya, porque Él murió por ti Porque Él murió por mí Acéptalo ya, porque Él murió por ti Porque Él murió por mí Acéptalo ya, porque Él murió por ti Porque Él murió por mí Acéptalo ya Gracias a Dios por todos los caminos Van los misioneros sirviendo al Señor No te quedes donde estás, el Señor te salvará No te quedes donde estás, el Señor te salvará Hay mucha gente en este mundo que vive adorando a nuestro Redentor Hay mucha gente en este mundo que vive orando por tu salvación Acéptalo ya, porque él murió por ti Porque él murió por mí Acéptalo ya, porque él murió por ti Porque él murió por mí Acéptalo ya, porque él murió por ti Porque él murió por mí Acéptalo ya, porque él murió por ti Porque él murió por ti Acéptalo ya, porque él murió por ti Porque él murió por mí Acéptalo ya, porque él murió por ti Porque él murió por mí Porque él murió por mí Acéptalo ya ¡Ah!